En total de 27 pacientes con cáncer ya reciben de forma gratuita sesiones de radioterapia en dos centros especializados de La Paz y de braquiterapia en uno de Cochabamba. La asociación de pacientes aún espera la entrega del albergue. Si bien la lista de espera aumentó y ya se tienen más de 50 pacientes para radioterapia, son 22 los que ya están recibiendo el tratamiento en La Paz y otras 5 de braquiterapia para cáncer cérvico-uterino en Cochabamba. En total son 27, según informó Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer. Los pacientes reciben las sesiones en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología, Ibro, en El Alto y en Oncoservis de la zona sur de La Paz. El tratamiento de braquiterapia se realiza en el Hospital de la Caja Petrolera en Cochabamba. Aclaró que los beneficiarios del servicio gratuito no solamente son pacientes del Departamento de La Paz, pues de igual forma acceden las personas que llegan al Hospital de Clínicas de otras regiones, quienes también están en la lista de espera de la asociación.